Bueno chicos antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares para cualquier consola y para cualquier país para que os podáis comprar lo que queráis en Fortnite simplemente dejar un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita si todavía no lo estáis poner un comentario y dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de vídeo muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy os traigo un pedazo de vídeo de Fortnite ya que en este vídeo vamos a hablar sobre una noticia que ha salido desde los archivos del juego de Fortnite y sería una mochila que nos van a meter completamente gratis y seguramente mucha gente de vosotros ya sepáis de la mochila que estoy hablando estaréis viendo por pantalla una imagen la cual ha sido sacada desde los archivos del juego de Fortnite y la mochila que todavía falta por meternos completamente gratis sería la mochila que se llama Bright Bug que sería la mochila brillante y sería el conjunto de la skin de bombardera brillante como estáis viendo chicos justamente al lado de esta imagen tenemos la mochila de Rust Bucket que nos la metieron totalmente gratis hace escasos días 3, 2 días no me acuerdo muy bien pero nos la metieron gratis hace muy poco y chicos en el canal tenéis un vídeo hablando de esta mochila Rust Bucket y dije que le van a meter completamente gratis porque lo busqué por noticias y por páginas donde suelo buscar yo la información que pasó al final que la metieron gratis y acerté con esta noticia chicos esta vez he buscado información en las páginas y demás para poder traerla al canal y que estéis informados y chicos dicen que esta mochila no la van a meter completamente gratis para todos los jugadores de Fortnite pero no la van a meter gratis dentro de un tiempo no sabemos cuándo exactamente pero dicen que la van a meter completamente gratis deciros que mucha gente habrá visto vídeos por YouTube hablando de esta nueva mochila vale ya que hay mucha gente que dice tener la mochila ya y pues algunas personas aprovechan para decir que esta mochila se consigue al coger 3 llamas en una misma partida deciros que esto es completamente falso vale y os voy a decir como ha conseguido la gente esta mochila deciros que esta mochila solamente la tienen 2 personas en el mundo o como mucho 3 o 4 vale y esta mochila se consigue básicamente por un error que tuvo el juego hace poco tiempo el cual era un error que tú te metías en el juego te ibas a taquilla a mirar tus skins y te desaparecían todas tus skins por completo entonces la gente que le pasó este bug lo que hizo sería llamar a Fortnite vale se puso en contacto y Fortnite no encontró solución es decir que esta gente se quedó sin skins durante un tiempo cuando por fin consiguieron arreglar este bug pues los de Fortnite le regalaron una mochila a estas personas pero chicos tranquilos ya que no solamente estas personas tendrán esta mochila porque todos tendremos esta mochila completamente gratis como digo he buscado información y dicen que no la van a meter completamente gratis dentro de un tiempo no sé exactamente si no la van a meter gratis pues como la de Rusbucket que no la metieron porque hubo una actualización en Fortnite y pues porque como los servidores se cayeron y estuvimos casi un día entero o dos sin poder jugar a Fortnite porque los servidores estaban caídos por culpa de la actualización pues a lo mejor esta mochila Brightback nos la meten también pues justamente con una actualización no lo sé chicos esperemos que sí pero lo que sí que sé es que dicen que no la van a meter completamente gratis dentro de un tiempo vale espero que os haya gustado un montón este vídeo chicos información muy pero que muy buena yo creo una mochila gratis que está bastante bastante guapa a mi opinión más guapa que la de Rusbucket dejadme vuestra opinión en los comentarios chavales y bueno poco más que decir espero que os haya gustado un montón dejar un pedazo de like y deciros chicos que el ganador del sorteo de ayer se llama un momento que lo mire justamente en los comentarios de YouTube y en Twitter se llama Adria Gameplay y más así que felicidades, un saludo, espero que pongas un comentario y decirte que te dejo 3 horas para contactar conmigo por Twitter o por mensaje privado de Instagram si no me contactas en menos de 2 horas volveré a hacer el sorteo así que chicos si no habéis ganado el sorteo recomiendo que me sigáis por Twitter porque si este señor Adria Gameplay no me contacta en 2 horas o 3 pues volveré a hacer el sorteo por Twitter y deciros que si no has ganado el sorteo no te preocupes porque haré más sorteos próximamente y cada vídeo hago un sorteo de 10 dólares si conseguimos llegar a 2.500 likes poco más que decir, un saludo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!